Señor Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mi Estoy Dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú mándame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Qué hermoso que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed Que tenga sed de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Simplemente Por no saber de ti Y así Y así En marcha iré cantando Por pueblos predicando Tu grandeza Señor Tendré Tendré Mis manos sin cansancio Historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Llévame donde los hombres Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Simplemente Por no saber de ti Simplemente Simplemente Por no saber de ti Simplemente Simplemente